¿Qué hizo un avión de la FAC durante tres días en Orlando, Florida? Después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el avión despegó desde Nueva York rumbo a la ciudad, que es reconocida por sus parques de atracciones. El presidente Gustavo Petro y su comitiva de gobierno viajaron a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Después de que culminó el evento, un avión de la Fuerza Espacial aterrizó en Orlando Ciudad de la Florida con diversos parques de atracciones y se quedó tres días allí. Se trata del avión Boeing 737 con matrícula FAC 1222. La aeronave aterrizó hacia las 8 y 30 de la mañana el pasado 20 de septiembre y permaneció allí hasta la tarde del sábado 23 de septiembre. Los itinerarios del avión quedaron consignados en la plataforma FNADAR-24. La aeronave despegó de Bogotá el 10 de septiembre y volvió a aterrizar en la capital colombiana en la medianoche de este domingo 24 de septiembre. La agenda pública y oficial del presidente en Estados Unidos no contemplaba paradas en la Florida. Incluso la mayoría de sus reuniones diplomáticas ocurrieron en Nueva York. El avión finalmente despegó de Orlando con rumbo a la ciudad de Cali, Valle del Cauca, hacia las 7 y 33 de la noche, y de allí despegó hasta Bogotá y aterrizó sobre las 12 y 43 de la madrugada de este domingo. De momento, la casa de Nariño y la Fuerza Aeroespacial Colombiana no emiten pronunciamiento oficial sobre la estadía del avión por tres días en la Florida. El presidente Petro estuvo acompañado en la ONU de su esposa Verónica Alcacer y su hija Antonella Petro.